Durante el año pasado el Instituto Mixto de Ayuda Social realizó una inversión de 20.705 millones de colones para la atención de la población en la región Brunca. Esto permitió beneficiar a 30.460 familias. Esto muestra el impacto positivo de Limas, el impacto positivo frente a la emergencia y la disminución de la pobreza que logramos según las estadísticas dadas al país es producto precisamente de un trabajo desde nuestra institución mancomunado con otras instituciones que hoy permiten estos logros importantes. Según indicó el ministro de Bienestar Social y presidente ejecutivo de Limas, Emilio Arias, el destinar estos recursos permiten a muchas familias salir adelante y eso se ve reflejado en los resultados de la última encuesta nacional de hogares que indica que hubo una baja de un 31.2% en el 2016 a un 29.5% en el 2017. Como parte de la inversión se atendieron a 3.937 familias en hogares conectados. En el programa Puente al Desarrollo se atendieron 6.063 familias. Tenemos en el programa Hogares Conectados una totalidad de 3.937 familias que tuvieron el beneficio de internet, telefonía y equipo de cómputo en sus hogares. Adicionalmente la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo sumó 6.063 familias durante este periodo y a eso debemos de indicar que se llega a un total de 22.619 personas impactadas por Puente al Desarrollo en la zona Brunca. Otro de los programas importantes es Avancemos, que durante el año pasado se atendieron a 19.754 familias. También en temas de emergencias invirtieron 810 millones de colones para ayudar a 583 familias. En el resto de la oferta programática de Limas en Avancemos, por ejemplo, invertimos 19.754 familias beneficiadas para una inversión de 8.754 millones de colones al cierre del 2017. En el programa de atención a familias, 16.206 familias fueron atendidas para una inversión de 7.669 millones de colones. En cuido y desarrollo infantil, 886 niños y niñas para una inversión de 1.014 millones de colones. También en la institución se dio formación a muchas personas. En asignación, inciso H, para familias, atendimos 887 familias con una inversión de más de 618 millones de colones. En ideas productivas, tenemos 159 ideas para un total de inversión de 229 millones de colones. Formamos 1.903 personas y eso significa 298 millones de colones. En el beneficio de mejoramiento de vivienda, asignamos a 68 familias para un total de 211 millones invertidos. Capacitamos 419 personas para una inversión de 105 millones de colones. Igualmente, llevaron capacitaciones a los pueblos indígenas. En capacitación en territorios indígenas, tenemos 167 personas impactadas para una inversión de 67 millones de colones. En prestación alimentaria, inciso K, 40 personas, 54 millones de colones invertidos. También podemos hablar de que hicimos transferencias a organizaciones por 782 millones de colones. En el IMAX indicaron que esperan continuar apoyando con diferentes proyectos.